Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andy Torres y hoy les voy a hablar sobre la delmatitis atópica, cuáles son los medicamentos correspondientes para su uso y cuáles son su causa. Para comenzar, la delmatitis atópica es una enfermedad dermatológica en el cuero cabelludo a causa de alguna alergia u hongos. Esta enfermedad se está volviendo muy frecuente entre muchos habitantes de muchos lugares del mundo a causa del estrés, el cansancio, el agotamiento, la fatiga, una mala alimentación, una mala higiene del cabello, también malos hábitos o alergias. ¿Qué causa la delmatitis atópica? Causa descamación en el cuero cabelludo, como ustedes ven en la foto, también causa enrojecimiento y mucha picazón. ¿Cuáles son los tratamientos correspondientes para la delmatitis atópica? Utilizar el shampoo DHS, también recomiendo el shampoo Kelual de Laboratorio Dukrai y uno de los mejores que yo recomiendo mucho es el Ketocolazol al 2%.